Hola, soy Tracy Tocohama-Espinoza y este es un resumen del análisis y consenso en la construcción participativa del perfil del bachiller ecuatoriano. Lo que vamos a hacer en este resumen es explicar o acordarnos exactamente el propósito de este estudio, la metodología aplicada y lo que encontramos y las recomendaciones para abrir espacio para discusión después. Entendemos que el Estado ecuatoriano ha optado por un cambio en la matriz productiva hacia la sociedad de conocimiento. Eso implica un rol más importante que nunca para la educación. En ese sentido, es muy importante tomar en consideración la importancia de tener un consenso sobre el perfil de un bachiller ecuatoriano o cómo se ve esa persona que sale de nuestro sistema educativo. ¿Por qué eso es importante? Porque si no tenemos un consenso, un objetivo en común entre todos los actores importantes en la educación, difícilmente vamos a utilizar los recursos de la mejor manera y lograr ese objetivo que todos estamos planteando. Otra justificación por el estudio tiene que ver con el diseño inverso. En educación, planificamos los objetivos, decidimos cómo evaluarles y después planificamos las actividades. En ese sentido, si decidimos que el objetivo es X perfil de egreso, eso nos ayuda en saber exactamente qué o cuáles son los indicadores más apropiados para medir calidad educativa y después decidir las actividades, qué tipo de currículo debemos tener, qué tipo de textos, cómo deben ser formados los docentes, qué serían los otros recursos. Entonces, el primer paso sería tener muy claro y consensuado lo que sería un objetivo o el perfil del bachiller necesario en el sistema. Para hacer esto, en este estudio, en esta consultoría, tuvimos cinco preguntas de investigación. Comenzamos con tres preguntas y después amplificamos a cinco. Primero era si existe un acuerdo entre los actores en educación sobre el perfil o el perfil existente. ¿Cuáles serían las mejoras que se puede hacer de ese perfil para realmente todos estamos de acuerdo en su uso? Segundo, ¿cómo se ve este mismo perfil en comparación con las destrezas del siglo XXI y en comparación con perfiles internacionales? Tercero, quisimos ver si el perfil de egreso bachiller es igual al perfil ingreso universitario. De allí surgieron dos preguntas más. Si realmente está redactado en la forma más conciso posible para poder crear estratégicas sobre las cuales se puede realizar este mismo perfil. Y la quinta pregunta era sobre si realmente el perfil que estamos construyendo no solo sirve por sistema escolar, pero si puede ir más allá que responder un perfil de bachiller o de sistema de escolaridad ecuatoriano y ir más allá a hacer un perfil de ciudadano que todos buscamos. Entonces, esas eran las cinco preguntas que tuvimos. Están aquí expresadas en la forma un poquito más formal. Y de allí, después de tener las preguntas de investigación acordada, empezamos en la metodología. Hubo cinco fases en esta metodología. La primera era la revisión de documentos. El segundo era una reunión interna adentro del Ministerio de Educación. El tercero era reuniones en Quito, Guayaquil y Cuenca con las universidades. Hubo 56 invitaciones y 40 universidades participaron. Y después hubo una reunión con los ministros del Estado. 12 de los distintos ministerios vinieron para poder también contribuir así a lo que sería el perfil, no solo del bachiller, pero tal vez de un ciudadano que puede utilizar otros grupos, otros actores para poder planificar las estrategias dentro de sus ministerios. Hubo en paralelo algunos grupos focales y entrevistas con docentes, con estudiantes, padres y madres de familia y otros actores muy importantes en la educación ecuatoriana que también incluyeron algunos tres ex ministros de educación, profesores universitarios y otros expertos en temas de educación intercultural bilingüe. Hubo dos etapas muy importantes en este estudio. Primero era la revisión de documentos y segundo tenía que ver con esos actores que acaba de mencionar. Entonces vamos a ir por partes. En la revisión de los documentos utilizamos como un punto de partida lo que era el perfil actual de 2011 y comparamos ese documento con la Constitución, con el Plan Nacional de Buen Vivir, con el OE, con el OES, con el Reglamento del Región Académico de CES, de documentos de Senacit, SEACES, otros informes de otras secretarías incluyendo MOSEI, PIMIAS y también las misiones y visiones de los otros ministerios del Estado. Además de eso hicimos una comparación internacional con perfiles internacionales y las destrezas del siglo XXI. ¿Quién es ese ciudadano del siglo XXI? Y finalmente las exigencias de los empleadores nacionales e internacionales. Con eso hicimos un gran mapeo de esas características más importantes dentro del perfil y utilizamos esto en el siguiente paso que eran las discusiones con los actores. Primero quiero explicar un poquito mejor qué era la revisión de documentos. Empezamos con la Constitución obviamente, pero también incluimos todos los otros documentos que pensamos pertinente o relevante respecto a lo que sería un perfil del bachiller ecuatoriano. ¿Qué es lo que hicimos? Básicamente cogimos el perfil del bachiller que tenemos en ese mismo documento de 2011 y las 11 características que salió de ese perfil y comparamos literalmente línea por línea con cada uno de esos documentos. Entonces leí la Constitución línea por línea por línea y saqué lo que serían los artículos más relevantes respecto a las 11 diferentes características del perfil ecuatoriano. Hicimos esto para ver si hubo una coherencia entre los documentos del Estado y también de las visiones que tenemos por la educación en el país. Repetimos esto por todos los documentos mencionados. Entonces al tener esto, encontrar que hay una alta incidencia entre los documentos coincide casi 90%. Después de que encontramos esta alta incidencia de los datos, hablamos con los actores. Entonces pensamos que, bueno, nos sentimos suficientemente seguros para presentar este perfil a los distintos actores y ver sus opiniones sobre el perfil. ¿Qué hace falta? ¿Debemos agregar algo? ¿Hay énfasis en otros lados? ¿Es suficiente o no? Entonces hablamos internamente, como mencionamos, con el Ministerio de Educación. Después tuvimos reuniones con las universidades en distintas partes del país. De allí hablamos con los ministros del Estado. Y en paralelo hubo grupos focales con los estudiantes bachilleros, los que estaban realmente cursando en ese momento el bachiller ecuatoriano. Después con estudiantes también que están recién graduados y han tomado el examen en padres y madres de familia, los docentes. Y después hubo entrevistas con ciertos profesores universitarios, ex ministros de educación y expertos en educación. Con este grupo de 260 y pico personas, entonces pudimos tener, tratamos de triangular la información, los datos que tenemos y las características presentadas para ver qué realmente hace falta agregar a nuestro perfil para que se siente cómodo la sociedad con el perfil presentado. Hicimos discusiones en esas reuniones. Hubo aportes escritos. Varias universidades y ministerios nos mandaron información de apoyo después de las reuniones. Y hubo grabaciones de todas las reuniones que fueron revisadas meticulosamente después de cada reunión. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué hicimos con los datos? Por ejemplo, eso es de las universidades en WAQ. Y planteamos distintos ejercicios con el grupo. Por ejemplo, ¿cómo se ve el ingreso ideal? ¿Cómo se ve este bachiller perfecto que ellos desean recibir en sus aulas? Y comparamos todo lo que ellos sugirieron, lo que dijeron, queremos eso como un perfil de ingreso, y comparamos con lo que es el perfil actual. Y cuando encontramos vacíos, por ejemplo, las universidades en WAQ dijeron que buscan gente autónoma, con entusiasmo, que también son automotivados. Esos son elementos que no existen en el perfil actual. Entonces, nosotros tomamos nota de lo que eran sus aportes o sus deseos en términos del perfil de bachiller y después incluimos en un resumen que se veía en una comparación. Por ejemplo, lo que pidieron las universidades, lo que esperaban o lo que pensan los estudiantes, las familias y los docentes, y listamos todas las características. En esta lista no están en ningún orden menos alfabético, pero listamos las características que ellos pensaban que eran muy necesarias a incluir en el perfil. Entonces, con esto sufrió algunos cambios el perfil de bachiller que fue presentado inicialmente. Hubo cinco recomendaciones básicas. La primera era, hubo una recomendación que le cambia el perfil para que sea expresado en términos de adjetivos en vez de solo verbos. Por ejemplo, en el perfil de bachiller internacional, el bachillerato internacional dice que somos pensadores, somos indicadores, somos buenos comunicadores. Mientras en el perfil ecuatoriano hablamos de pensar rigurosamente o comunicarse efectivamente. ¿Cuál es la diferencia aquí? Uno le hace empoderarse y decir que yo soy algo, ¿no? Hay una cosa que es descriptiva versus una cosa de realmente sentir que uno posee ya esas características. Entonces, una de las sugerencias de los grupos era de cambiar el lenguaje para utilizar más adjetivos en vez de solo los verbos que tenemos en el perfil actual. El segundo era de usar algunos verbos en la descripción un poquito más elevado en la taxonomía de Bloom. Por ejemplo, hay algunas características que dijeron que comprende, que el bachiller comprende su entorno. Comprender es bastante bajo en la escala de Bloom. No es de analizar, ni crear, ni ser crítico, ni poder crear algo nuevo. Entonces, la idea, las sugerencias de los actores es que cambiamos ciertos verbos para que realmente subimos el nivel de pensamiento realmente deseado. La tercera recomendación tenía que ver con características para usar un lenguaje más inclusivo. Encontramos, por ejemplo, en los buenos comunicadores, hubo una destreza que dijo algo de ser bueno en lenguaje, paréntesis, oral y escrito. Y hubo la observación de algunos ministros que no todo el mundo puede escribir ni leer. Hay sordomudos, por ejemplo. Hay gente que tiene otro tipo de comunicación o lenguaje. Entonces, la sugerencia era de revisar el lenguaje utilizado para que sea lo más inclusivo y posible. No excluimos ningún grupo en las descripciones del perfil. La cuarta recomendación, hubo varias recomendaciones, pero los cuatro que tenían más peso, hubo bastantes comentarios al respecto a lo que es estudiantes automotivados, o estudiantes con esas características humanistas. También que sean mejores pensadores y que tienen una visión bastante más amplia. No solo entender lo que pasa en su barrio o su calle, pero que entiendan más lo que está pasando o ocurriendo en el mundo, más en el contexto de otras partes del Ecuador. Entonces, fue muy importante destacar esos cuatro puntos. Pero al mismo tiempo, una quinta recomendación era de reflexionar sobre ciertas características del perfil del bachiller que muchas personas, más que nada los madres, padres, familias, docentes y los estudiantes nombraron. Y obviamente, cuando estás hablando con tantas diferentes personas, es imposible de responder a todos los pedidos de todo el mundo. Pero es importante reconocer que esas palabras salieron con mucha frecuencia. Que seamos amigables, apasionadas, dedicadas, cordial. Hay algunas palabras que realmente salieron con mucha frecuencia. Y se debe revisar si tenemos suficientes términos de este tipo que están incluidos en el perfil. En este momento, no hay tantas palabras así de indicar en forma muy explícita, que seamos más responsables o tranquilos. Y tenemos que decidir si esas son cosas que queremos agregar para que sea bastante más ecuatorianizado el perfil que estamos presentando. Finalmente, comparamos el perfil de bachiller ecuatoriano con el perfil de bachiller internacional. ¿Por qué? Al revisar el perfil de bachiller internacional, encontramos que de las cinco recomendaciones que acabo de mencionar, casi todos están respondidos adentro del perfil del bachiller internacional. Entonces, lo que decidimos hacer es coger el perfil del bachiller internacional y integrarle con lo nuestro. Y después agregar las otras características sugeridas por los actores para poder llegar a un acuerdo de un nuevo perfil. Entonces, cogimos la terminología de lo que son los adjetivos, buenos comunicadores, íntegros, indicadores. Y después comparamos con lo que dice la literatura, lo que mencionaba el Ministerio de Educación, lo que dijeron las universidades y los grupos focales y las entrevistas. Y cogimos sus aportes y tratamos de ver si realmente coinciden o son directamente ligados a uno de estos diez, ahora no once, diez características principales del perfil. Y lo que encontramos es que no era muy difícil integrar dentro de la descripción los puntos que eran muy importantes, o sea, para los distintos actores. Entonces, lo que está listado aquí en la tabla 22 en negría son las ediciones al perfil que incorpora las palabras que fueron sugeridas por los diferentes actores. De allí salió un perfil. En este mismo perfil, entonces, mandamos de vuelta al Ministerio de Educación y hubo otras observaciones. Hubo dos cambios pedidos. La primera era de incluir, de ver, si esas diez características realmente caben dentro de lo que son el perfil más amplio para el Ministerio que somos innovadores, justos y solidarios, de ver si realmente nuestro perfil cabe dentro de estos rubros más grandes. Y el segundo punto era de reflexionar sobre una palabra que era equilibrado en la descripción anterior y para ver si este equilibrado, o sea, se puede cambiar por otro tipo de palabra, aunque todos están de acuerdo que entendemos la importancia de equilibrio físico, mental, emocional, o la armonía entre estos puntos. Para lograr el bienestar propio y de los demás, reconocemos nuestra interdependencia con respeto a otras personas y el mundo en que vivimos. Mientras la descripción fue bien aceptada, lo que es la palabra equilibrado, fue cambiado por balanceado, después por congruentes, y todavía quedamos con esa discusión. O sea, ¿qué sería la palabra para poder mostrar o explicar ese tipo, ese nivel de armonía entre la importancia de lo que es emocional y lo que es cognitivo, y lo que sería el cuerpo y lo que es la mente? Entonces, para poder ver ese balance, ¿no? Entonces, al reagrupar estas características bajo esos tres niveles de innovador, justo, solidario, se puede ver que las diez características hablado sí se caben dentro de esos tres rubros más amplios. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hicimos? Utilizamos el perfil de Bachiller ecuatoriano 2011 como un punto de partido para poder hacer las comparaciones. Comparamos este perfil con documentos oficiales para confirmar que era coherente con otros documentos del Estado, además de los otros documentos internacionales. Comparamos con las destrezas del siglo XXI y otros perfiles en la región de Colombia, de Argentina, de México, y también con otras necesidades que fueron vistas de parte de los empresarios nacionales e internacionales. De ahí reunimos los actores en educación para poder criticar ese mismo perfil. ¿Qué pensamos de esto? ¿Eso está bien? ¿Es suficiente? ¿Hay que agregar algo? ¿Hay que quitar algo? Lo que era muy interesante, las únicas cosas que decidimos como grupo de eliminar del perfil de 2011 tenía que ver con la precisión de contenidos. Por ejemplo, pusimos que el razonamiento numérico era importante en el 2011, pero pusimos hasta el punto que ya hay que saber estadísticas. Y eso sí, el nivel de contenido, eso sí fue una cosa eliminada en la modificación de perfil. ¿Por qué? Un perfil debe ser una descripción de valores, de características de un individuo y no necesariamente apuntar a contenidos per se. Y después modificamos el perfil basado en las últimas sugerencias del Ministerio de Educación. Y con esto es lo que tenemos en este momento. ¿Tenemos un consenso? Lo que encontramos con los diferentes actores es que sí podemos decir que sí tenemos un buen consenso sobre el perfil bachiller. Y no solo esto, como el bachiller no solo son los últimos tres años de estudio, realmente es la acumulación de toda la experiencia educativa. Se puede decir que existe un perfil por todo el sistema de kindergarten hasta el bachiller, o sea, todo el sistema escolar. Pero después de las reuniones con las universidades, decidimos que es hasta la universidad. El mismo perfil puede servir siempre y cuando hay ese espacio para diferentes carreras que necesitan precisar diferentes niveles de contenido. Pero por lo que es el carácter, la persona, las características básicas, sí se puede compartir esto. De ahí salimos a una última pregunta, una última reflexión que todavía queda por decidir por ustedes. Y eso es si realmente este mismo perfil no es solo lo que buscamos en el contexto educativo, pero una persona indagador, buen comunicador, una persona solidaria. ¿Es esto solo una persona del sistema escolar? ¿Puede servir como el ciudadano ideal? ¿Puede servir como el buen vecino? Yo quiero vivir al lado de esta persona porque tienen características de un buen ciudadano. Entonces, tenemos que reflexionar si realmente este perfil puede servir hasta este punto, no solo por el sistema escolar, pero también lo que sería un perfil de un buen ciudadano ecuatoriano. ¿Por qué? ¿Cómo podemos llegar a esto? Porque independiente si quedamos con el antiguo perfil de 2011, o si optamos por el nuevo perfil que estamos recomendando aquí, todas estas características son cosas que puedes comenzar desde kindergarten. Empiezas a ser un buen comunicador o ser un indagador, una persona reflexiva, todos estos puntos se pueden ir profundizando a lo largo de mi vida. Y lo que queremos explorar aún más es si puede servir como un ciudadano con quien queremos vivir. Puede existir más puntos que queremos agregar después, pero la idea es que no se cambia este perfil a lo largo de la vida. Nos vamos perfeccionando, mejorando, profundizando en esas áreas, pero no se cambia el perfil per se. Entonces, las decisiones. Una vez que ustedes han revisado este perfil, queremos ver qué más ajustes son necesarios para llegar a un perfil consensuado. Una vez que tengamos eso, podemos ya decidir, entonces, qué serían los mejores mecanismos de evaluación. Por ejemplo, si cambiamos de perfil y queremos pensadores, muy poco probable es que un examen de opción múltiple responda, es la herramienta correcta para ese perfil. Entonces, tenemos que decidir cuáles son los cambios en las herramientas de evaluación que necesitamos incorporar para poder medir en forma correcta si estamos logrando ese objetivo de ese perfil. Tal vez tenemos que pensar en cosas más complejas como portafolios a lo largo de la vida estudiantil en vez de simplemente exámenes de opción múltiple. De ahí, también podemos decidir o revisitar los estándares que tenemos por cada nivel y los estándares serían los pisos, los mínimos esperados de cualquier bachiller, porque sabemos que no todo el mundo se va a la universidad. En ningún país en el mundo, todo el mundo se va a la universidad. Entonces, las opciones para los chicos que no se van a la universidad tienen que estar también tomadas en cuenta, pero debe existir un mínimo de estándar que representa pasar el bachiller, o sea, llegar a este mismo nivel. También después tenemos que hacer esta revisión curricular. Realmente, el currículo que tenemos realmente se preste para llegar a este perfil que estamos buscando. Y finalmente, revisar lo que sería la formación continua de los docentes. Muchas de esas cosas, de ser un buen pensador o comunicador, tiene que ver con la metodología en el aula, cómo enseñamos. No es qué enseñamos, qué es el currículo, sino cómo estamos formando a esos pensadores. Hay que revisitar este tema de capacitación docente. Y esperamos, si eso fuera posible, que otros actores en la comunidad, en la sociedad, los padres, padres de familia, los empresarios, los otros ministerios, que todo el mundo entiende su propio rol en contribuir a lo que sería el logro de este mismo perfil de ese ciudadano. Con esto en mente, entonces, los próximos pasos son dos básicos. El primero es lo que estamos tratando de hacer en este momento es compartir el reporte o el borrador que tenemos en este momento. Y después, queremos ver cuáles son los aportes nuevos que ustedes tienen en este momento. ¿Qué serían las otras ideas que quieren agregar a lo que existe? Ojo, es imposible tomar en cuenta y incorporar absolutamente todos los comentarios de todo el mundo con la palabra exacta que ellos querían. Lo que buscamos y es netamente cuantitativo en ese momento y buscamos su apoyo en esto es buscar mejor forma, pero los comentarios y las palabras más utilizados o sugeridos, por ejemplo, esta idea de ser más humanista era repetido en todos los grupos focales y en las reuniones de las universidades y con los ministros. Entonces, encontramos que esto era un punto que tenemos que destacar. Igual, de ser automotivados, autónomo en aprendizaje, eso sí, fueron cosas que se destacaron en varios grupos. Por ende, sí fueron incorporados inmediatamente. Puede existir algunos elementos que ustedes reconocen que todavía faltan y queremos escuchar cuáles serían para poder ver si hay mucho eco a esas opiniones. vamos a reconsiderar lo que serían las palabras precisas por cada aspecto de las características del perfil. Una vez decidido lo que sería el perfil, queremos compartir y socializar esto mejor para ver si eso puede ser utilizado como un punto de referencia por cada nueva acción, cada política pública, cada decisión tomada o actividad que hacen, se pueden revisar y ver en qué momento esto apoya en lo que es la construcción de este perfil para poder confirmar que las acciones tomadas son las mejores posibles para poder llegar a esta sociedad que estamos todos buscando. Con esto, les cierro y les agradezco la oportunidad de poder participar en este grupo y cualquier comentario que por favor se pongan en contacto con el Ministerio de Educación o si me mandan un email yo puedo hacerles llegar. Lo buscamos en los próximos meses tener cualquier otra opinión más sobre el perfil de bachiller ecuatoriano para poder decidir y tener la publicación final que sería lanzado en el mes de marzo. Muchas gracias.